Cuando recobré la consciencia perdí toda esperanza. Los prisioneros fascistas eran usados como mano de obra esclava, como blancos de tiro. ¿Para qué las dudas? Peguemosle un tiro a este espía rojo y acabemos con este asunto. ¿No deberíamos llamar a la Gestapo? Les llevará una eternidad llegar desde el Reich hasta aquí. Entonces, ¿quién vigila a este cerdo? No te falta razón. Vale, Escoria Roja. Reza tus oraciones a Mars o a quien sea. Tal vez, si suplicas, nos plantearemos matarte rápidamente. Lo que me gusta de los malos es que siempre discuten mucho hasta que llegan a disparar. Me debes una, chaval. No pareces un rojo. ¿Quién dios los eres? Eso es el símbolo de Hamza. Será mejor que te lleve donde Miller, sea lo que sea que tengas que decir, díselo a él. Vale, vamos al furgón blindado. Este es el plan. Llévalo en el furgón blindado hasta nuestro tren y ya estaremos cerca. Solo quedan el agujero y la estación negra. ¿Y qué pasa con la misión? Miller te pondrá una medalla si le informas sobre Hunter. Ya me las apañaré yo para cumplir la misión. Nos veremos en la estación negra. Ten cuidado ahí fuera. No, 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 no. No, 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 no. Deberías apostarte en la torreta. Será más difícil que te vean. Espero que sepas cómo usar la ametralladora, chaval. Bueno, tíos. Mucha suerte. Intentaremos pasar las barrigadas discretamente. Mantén la calma tal vez no se den cuenta de qué. Estamos sustituyendo a la tripulación. Si todo se va del cuerno, haz lo que te diré. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hacéis aquí? Este vehículo no es un transporte programado. Nos han enviado a la barricada de la vanguardia, Jero Oficial, a llevarles la munición. Ya han recibido un envío de munición hace poco. ¿Quiénes sois? Levantaos la visera. ¡Alto! ¡Alerta! ¡Todos somos vehículos! Munición, que parte. ¡Fuego a discreciar! ¡Fuego a discreciar! ¡Fuego a discreciar! ¡Fuego a discreciar! ¡Suscríbete! 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 ¡Bes! ¡Suscríbete! ¡Bes! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un panzer! ¡Acción! ¡Viva la izquierda! ¡Atenmigo por detrás! ¡Legas! 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 ¡Vaya! ¡Hemos huido por los pelos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras el combate contra los convoyes fascistas, parecía que habíamos llegado a un camino fácil. Una vez más, me equivoqué. Ya casi hemos llegado. Siempre alerta. Relájate un segundo y eres sobrevuelto. Una vez tuvimos un incidente, lo único que quedó en el tren fueron las botas de aquel pobre diablo. Escucha. Pronto llegaremos a una estación. Debería estar desierta, así que prepárate, puede pasar de todo. ¡Una luz! ¡Ahí tiene que ver a alguien! ¡Tocada a la vez! ¡John! ¡Dalas por puertas! ¡Lo atravesaremos! ¡Aquí va bien. ¡Halbemos que salgan ya a alguien de prisa! ¡Allá vamos! ¡Cúbrete tras el blindaje! ¡Aquí va bien! ¡Aquí va bien! ¡Gracias! Non luce a un 62W Casi Gracias a dios no tenían un tren o nos habrían matado en aquel tunel Ah!! 技! ¡Gracias! Una cochera. Me han hablado mucho de este sitio. Así que es esto. ¡Salis! ¡Mátalos o nunca saldremos de aquí! ¡Gracias! ¡F**k! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.